Este domingo, al menos 13 millones de ecuatorianos acuden a las urnas en medio de la violencia política y la inseguridad que afronta el país. La primera vuelta de las presidenciales está marcada por el asesinato de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, durante la campaña. Su rostro aparece junto al de los otros siete candidatos en las papeletas que ya se habían impreso cuando fue el tiroteo. A Villavicencio lo sustituye como candidato presidencial Cristian Zurita, que acudió a las urnas acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad, tras denunciar amenazas de muerte por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Según el Ministerio del Interior, más de 100.000 agentes integran el operativo para garantizar la seguridad en estas elecciones generales anticipadas, convocadas por el presidente Guillermo Lazo. El crimen organizado y la inseguridad, dos de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, inciden en la intención de voto. Y nos vamos de inmediato a Quito para ampliar los detalles de esta primera vuelta con el periodista Ramiro Carrillo. Ramiro, aunque la seguridad siempre es un tema prioritario en Ecuador, hoy marca especialmente esta jornada tras el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cómo afectará la situación el voto de los ecuatorianos? Un cordial saludo, Silvia. Sí, lo afectará de diferente manera, así como diferentes han sido las reacciones frente a este asesinato y frente a otros hechos de violencia. Y también se juega el denominador común que tenemos todos los ecuatorianos de conseguir por el medio del voto paz, seguridad, bienestar. El voto será variado desde luego, influirá muchísimo estos hechos, sobre todo el asesinato a Fernando Villavicencio. Pero reitero, este denominador común de tener paz y seguridad será un reto para los ecuatorianos y las respuestas también serán variadas, Silvia. Seguramente existe un pesimismo generalizado sobre la capacidad del gobierno para recuperar el control de muchas regiones del país que son dominadas por los grupos violentos. Bueno, en efecto, durante los últimos meses han faltado acciones concretas, más allá de los sucesivos estados de excepción que ha adoptado el gobierno. Bueno, el presidente que van a elegir los ecuatorianos para un año y medio de ejercicio deberá tomar en cuenta muchísimo esta situación para emprender acciones más concretas, mejor planificación y una respuesta que la ciudadanía espera. No hay una esperanza desmedida, más bien es una mínima esperanza que tenemos los ecuatorianos de que se mejore el control respecto al accionar de las bandas delictivas al crimen organizado internacional que se ha apoderado de muchos estamentos acá en el Ecuador. Ramiro, muchos de los partidarios del asesinado candidato Villavicencio culpan de este asesinato a su enemigo político, Rafael Correa. ¿Qué consecuencias podría tener todo esto en el voto a Luisa González, que es la candidata de Correa en estas elecciones? Ese pensamiento de aceptación y rechazo al correísmo y más si es que Fernando Villavicencio, el candidato asesinado, era el contradictor principal político de Rafael Correa. Su candidata Luisa González se verá afectada también por la votación en este día, pero no será la única. Todos tendrán un porcentaje de variación en su aceptación, así como el absentismo que se espera crecerá en el país. Todos son conjeturas por el momento. Esperemos que a la noche, cuando ya los resultados o las tendencias estén en firme, conforme anunció el Consejo Nacional Electoral, se emitan ya los primeros resultados de tipo oficial, ya que no va a haber, los ecuatorianos no tendremos encuestas a boca de una en esta ocasión. Estaremos muy pendientes de esos resultados. Muchísimas gracias, Ramiro Carrillo, desde Quito, Ecuador. Hasta pronto, gracias.